Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pau Yornaliz. Bueno, en primer lugar agradeceros de corazón el que me veáis y el que os hayáis suscrito a mi canal, que ya somos más de 200, así que muchísimas gracias de verdad, porque sin vosotros desde luego que no sería posible. Y bueno, vamos con este vídeo que tenía muchas ganas de hacerlo, es el primero que hago de maquillaje, así que espero que os guste y que aprovechéis todas las ideas. Que desde luego le saquéis partido, que es lo importante. Y bueno, a ver, os comento, el vídeo lo he decidido dividir en dos partes. Una primera parte que va a ser de maquillaje de día, o bueno, maquillaje así más sencillito, más natural, y una segunda parte que será maquillaje de noche o un maquillaje un pelín más trabajado. Lo he separado en dos para que el vídeo no sea excesivamente largo, pero con una similitud. Y es que los dos vídeos, os comento, tienen algo en común. Y es que el maquillaje de noche, perdón, el maquillaje de día se convierte al maquillaje de noche. Es decir, mi idea es que aparte de que saquéis en claro el maquillaje natural, maquillaje de día y el maquillaje un poquito más trabajado, que sepáis, por ejemplo, convertir un maquillaje natural en un un poquito más sofisticado, ¿de acuerdo? Es el proceso de convertir un maquillaje en otro. Esto viene muy bien y es tremendamente útil, por ejemplo, si salís por la mañana al trabajo, a las clases, a la universidad, al colegio donde vayáis y vais más naturales, maquilladas y luego por la tarde os surge que tenéis una cita, una reunión, un evento, una cena, habéis quedado con amigas, lo que sea, y queréis darle un poquito más de alegría al maquillaje, pues viene muy fácil para convertir el maquillaje que nos habíamos hecho por la mañana y que nos puede servir perfectamente la base del maquillaje que habíamos utilizado para reconvertirlo para por la noche. Así que bueno, supongo que ya lo habéis entendido, así que no me enrollo más y vamos a comenzar con el maquillaje más natural o de día. Bueno, yo no llevo nada ni de maquillaje ni nada, tan solo me había echado un pelín de lápiz de ojos esta mañana al salir, pero ya se me ha borrado prácticamente. Así que bueno, en primer lugar os enseño mi hidratante, que es así que me la eché por la mañana. Utilizo la hidratante de la Roche-Posay, es una marca francesa que se compra en farmacias. Es una marca bastante buena y que cuida y se preocupa bastante por la belleza. De hecho, tampoco lleva componentes demasiado... no lleva componentes malos y perjudiciales como pueden ser los parabenos, alcoholes... por ejemplo, en la gama de desodorantes hay desodorantes sin aluminio también. Bueno, yo creo que es una marca bastante recomendable. Realmente tampoco es excesivamente cara, así que es verdad que es un poco más cara que cualquier producto que os pudierais encontrar, por ejemplo, en supermercados, que son marcas mucho más comerciales, pero está muy bien y de verdad que hay muchas veces que en belleza y salud más vale gastarse un pelín más que luego a la larga lo vamos a agradecer. Así que bueno, os la pondré en la cajita de información, al igual que todos los productos que utilice, pero es Hidrafaz, ¿de acuerdo? Hidrafaz, intensa y ligera. Es una hidratante, como os digo, que utilizo de día. Yo lo que hago nada más levantarme es lavarme la cara y aplicarme la hidratante. Me gusta que actúe un poquito, pues lo que es unos 10, 15, 20 minutos antes de maquillarme. Así que bueno, este es mi consejo, así que si queréis adquirir esta o ir a la farmacia e informaros, aquí la tenéis. Así que una vez que ya la hidratante me la he dejado actuar y que haya penetrado en la piel, que yo me note la piel mucho más hidratada, pues paso a aplicarme el antiojeras. Ahora, utilizo un antiojeras, bueno, un corrector, que es de la marca Deli Plus. A ver si lo veis. Ahí, yo creo que sí. Es de la marca Deli Plus. Deli Plus, perdón. Y es, bueno, este en especial pone que es re-densificante antiarrugas y que hidrata y proporciona luminosidad, suaviza ojeras y bolsas. Yo, obviamente, esto no lo vi porque si no, no me lo hubiese comprado antiarrugas porque creo que de momento, de momento, arrugas no tengo. Y bueno, simplemente iba con prisas y era para sustituir el anterior. Como los formatos son muy similares, pues cogí este, pero bueno, no me importa porque, oye, no está de más, pues eso, la acción esta que tiene de antiarrugas. Y bueno, me gusta bastante, de hecho, como os digo, lo sustituí por uno anterior que ya gasté y precio-calidad yo creo que está bastante bien. Así que, aquí lo tengo. Bueno, pues entonces, el primer paso, una vez que nos hemos echado la hidratante y la hemos dejado actuar, mi pequeño consejo, nos ponemos en la yema de los dedos, yo lo suelo hacer en el dedo corazón, como veis, una gotita, un poquito, de antiojeras. Entonces, vamos a extender por la zona de la ojera, echamos un pelín más para la otra y extendemos por la zona de la ojera, desde el lagrimal hasta donde termina el rabillo del ojo. Yo, como veis, lo hago con el dedo corazón y con pequeños toquecitos. Un consejo es que no arrastréis, sobre todo, bueno, para las que uséis el antiojeras líquido, porque como sabréis, también hay en barra o en lápiz, pues, lo mejor es con pequeños toquecitos que vaya del lagrimal al ojo. No os preocupéis porque tardéis un pelín más en extender el antiojeras, porque es un paso muy importante para el maquillaje y que, desde luego, el resultado es muchísimo mayor. Lo veréis, sobre todo, por ejemplo, si os hacéis un ojo con los toquecitos y otro arrastrando, veréis que es mucho más eficaz el método de los toquecitos. Así que nada, vosotras tenéis que ver cuando está, cuando veis que está bastante extendido el antiojeras y que se os ha unificado con la piel. Así que una vez que tenemos el antiojeras, que por cierto, os he comentado, yo me lo pongo antes del maquillaje, de la base de maquillaje, pero eso según maquilladores. Yo la verdad es que al principio lo hacía al revés, me echaba la base y posteriormente el corrector, pero he de decir que me gusta más de esta forma, así que ya desde hace un tiempo lo utilizo así. Luego, para el maquillaje, otro consejo, yo antes del maquillaje, bueno, depende, os digo lo mismo, si utilizáis maquillaje compacto, pues muchas veces incluso con la mano es más fácil de extender, pero para las que utilicéis fondo maquillaje, base, maquillaje líquido, os aconsejo una brocha. Esta brocha la compré en una tienda especializada en maquillaje, de productos de maquillaje profesional, y bueno, hay un montón de brochas, de productos, que está por el centro, pero vaya, en internet podéis encontrar un montón de tiendas especializadas, y es... las púas no son naturales, pero son muy suaves, muy suaves, y es una brocha bastante buena, ¿de acuerdo? Y esta brocha es exclusivamente para extender el maquillaje, la tengo solamente para eso. Y la verdad es que me va mucho mejor que con los típicos triangulitos, las esponjitas estas blancas, que, no sé, no me gustaba la textura que dejaba. Os digo lo mismo que con el antiogerasco, una vez que he probado esta técnica, me quedo con esto. Y bueno, yo no soy mucho de utilizar maquillaje, principalmente, bueno, porque al ser joven, al tener una piel bastante... no tengo ni granitos, ni muchas imperfecciones, entonces no me gusta mucho utilizar maquillaje. Lo utilizo principalmente cuando salgo, o bueno, típica mañana que te levantas, un poco demacrada, o con un aspecto un poco peor, y entonces recurres al maquillaje, pero no soy muy de maquillaje. Ahora estoy utilizando este, que es de la marca Madera, no sé si os suena, es... bueno, tiene factor solar, que es muy importante que los maquillajes tengan factor solar, porque aunque no sea verano, los rayos del sol no te hacen daño a la piel, ¿de acuerdo? Tiene factor solar 8, y es el número 3, o así. Es un maquillaje fluido a terciopelado. Y bueno, me va bien. Yo os digo que como no es algo que utilice diariamente, sino que, o sea, a lo mejor lo puedo utilizar como mucho, tres veces por semana, vamos, sí, depende del día, y bueno, cuando salgo, pues sí, porque me gusta maquillarme bien, me gusta hacer bien el procedimiento. Así que nada, os digo lo mismo que con el antiogelado. Echáis un poquito, para que veáis la cantidad, ¿vale? para que os hagáis una idea. Y os digo, yo me lo he hecho un poco en la frente, un poco en cada mejilla, en la barbilla y en la nariz. Una vez que tengo estas zonas impregnadas con el maquillaje, voy extendiéndolo de dentro a afuera, ¿de acuerdo? De dentro a afuera. Siempre de dentro a afuera. De dentro a afuera. Por los párpados. No os olvidéis ninguna zona, ¿de acuerdo? La zona de la ojera, de los párpados, de la nariz, por encima del labio, por la barbilla, y tirar también hacia el cuello, ¿de acuerdo? Para que no quede el horrible efecto máscara, que bueno, la verdad es que queda fatal, y se nota que no se ha trabajado bien la zona, ni se ha maquillado bien. Así que para evitar ese efecto totalmente indeseable, os aconsejo que el maquillaje, de verdad es muy importante, es la base. Entonces el maquillaje de la ojera es imprescindible trabajarlo muy bien, aunque tardéis unos minutillos más, ¿de acuerdo? Así que nada. Cuando ya observamos que está bastante extendido, lo que hago es, tengo una esponjita, ahora os la muestro, es de la marca Bobbi Brown, como veis es una esponjita redonda pequeña, que lleva para sujetar así, y para que sea mucho más cómoda de utilizar. Esta esponjita la utilizo igual, específicamente, yo cada cosa, cada instrumento, lo tengo específicamente para una función, y esta es para extender el maquillaje, y esta es para extender el maquillaje, es decir, una vez que ya con la brocha lo he extendido bien, con esta pequeña esponjita, lo que vamos a hacer es terminar, terminar de dar el efecto y de matizar y unificar bien toda la piel, ¿de acuerdo? Así que nada, nosotros vemos cuando realmente queda bien. Así que nada, ya me he aplicado, como veis, el corrector, el maquillaje, y ahora vamos a pasar a los polvos. Yo utilizo desde hace tiempo, bueno, desde hace tiempo porque la verdad es que esto ya lo tengo desde hace como año y medio, y ahora lo veréis cuando lo abra que aún me queda para por lo menos otro año y medio. Es de la marca también del iPlus, al igual que el corrector, y son polvos de sol, son polvos bronceadores. Me gustan mucho porque, bueno, aparte de que viene bastante cantidad, y os digo lo mismo, la marca del iPlus en algunos productos, por ejemplo, este es uno de ellos, precio-calidad está súper bien. Me encanta el contraste de colores que tiene, es un marrón mucho más oscuro con una tonalidad entre naranjita y color nude, y, bueno, o te puedes echar de uno o de otro, o yo lo que hago es mezclarlo con la brocha. Y como veis, para el uso que le he dado, porque esto sí que es verdad que me lo pongo más a diario y muchas veces que simplemente me he hecho el corrector, no quiero aplicarme maquillaje, y me he hecho un poquito de polvos para dar un poquito de luminosidad y de brillo al rostro. Así que, lo tengo muy poquito gastado. Y os enseño la brocha con la que aplico los polvos. Os digo igual, esta brocha es especialmente para los polvos y me encanta, es muy cómoda, como veis, es muy ancha, muy cortita, el pie es muy cortito, y es muy muy práctica, entonces, pues yo os he dicho que me gusta mezclar, así que, hago así, pequeños círculos, y os digo lo mismo, de dentro a afuera. No os paséis con los polvos, es un consejo, porque, muchas veces, sí, nos hemos maquillado muy bien, pero nos embadurnamos de polvos y terminamos, pues, igual que con el efecto máscara del maquillaje, fatal. Entonces, siempre, uniforme, ¿de acuerdo? No os olvidéis la zona de debajo de la cara y del cuello, para que no quede huecos sin rellenar. Así que, una vez aplicados los polvos, el siguiente paso para terminar con todo el rostro es un colorete. Como veis, este colorete también es de la marca de mi plus, lo compré este verano y me encantó. Yo tenía coloretes, no tenía coloretes individuales como tal, sino que los tenía en un set de maquillaje y son los que usaba. Pero bueno, quería un maquillaje individual para poderlo llevar en el bolso y podérmelo dar para tenerlo mucho más a mano y más práctico y sobre todo también de cara a los viajes y cogí este, es el color pink, quiero recordar que también lo había en un coral y es el número 2. Además con el espejito también, me encantan las cosas que llevan espejo porque, por ejemplo, si solamente llevara esto en el bolso, me lo podría aplicar fácilmente. Y esta es la brochita que utilizo para el colorete, es muy pequeña, como veis, esta la tengo del mismo set de maquillaje del que os he hablado. También para colorete, hay veces que utilizo esta. esta es una brocha de un set que compré en Clash, me venían varias brochas, os las voy a mostrar, bueno, el set es este, de acuerdo, venía en este paquetito y me venía la de colorete, la de cejas que viene con un peine y con un cepillo para peinar y cepillar la ceja. Me venía también esta que la utilizo un montón que es, a ver si la veis, es gruesa para los ojos y es genial para hacerlos ahumados que, por cierto, ya os haré un vídeo de ahumados porque, bueno, son mi especialidad, le encantan, yo siempre en estilo de maquillaje soy de, pues eso, de mucho eyeliner, ojos ahumados y colores bastante oscuros. Luego, esta brochita también que es de ojos, con menos, menos, bueno, es más pequeñita y con menos textura y menos grosor y viene también la típica de ojos que está, esta brocha es muy típica en todos los sets que te vienen de ojos o en cualquier cajita que te venga con sombras que viene esta en pequeñito y la última que venía en el set de Klairs es la brocha que viene rasgada y es de la luz. Así que, bueno, este es el set de brochas que tengo. Creo recordar que me costaron 7 euros, 8 euros, más o menos y está muy bien. Para el precio, la verdad es que precio-calidad también os lo recomiendo. Y bueno, pues como os digo, a mí esta brochita pequeña me viene muy bien. Cojo un poquito de colorete y el colorete lo aplicamos en la zona del pómulo, ¿de acuerdo? en esta zona de aquí del pómulo donde notéis el hueso ahí es donde nos tenemos que aplicar el colorete. Ahí me gustan los colores más rosáceos pero también podéis utilizar algunos más marrones, más corales, eso ya pues como os veáis bien porque, bueno, hay muchas veces que podéis ver qué es lo que os va mejor con vuestro color de pelo, vuestro tipo de cara, vuestro color de ojos, pero muchas veces también es lo que os guste o a lo mejor como veáis que vais vestida o como os veis mejor en definitiva. Así que nada, me aplico como veis tengo el colorete aquí y me lo aplico igual de dentro a afuera, ¿de acuerdo? Es muy importante que todo lo que nos apliquemos lo hagamos de dentro a afuera. Vale. Como veis me lo he aplicado y tengo esto bastante rosa. Vale, pues ¿qué es lo que hago? Voy a extenderlo con la mano. Ya está. Como veis ahora me ha quedado la cara bastante uniforme el color y me ha quedado el rubor que queda muy bonito por eso me encanta el rosa el rubor del colorete. Bueno, un pequeño truco que si alguna vez queréis el efecto del colorete y no lleváis a mano pues muchas veces lo he simulado con un pintalabios o bien color rojo o color rosa o también con pequeños pellizquitos en la zona del pómulo porque sube más la sangre y aparece ese rubor así que nada es un pequeño consuelo. Y bueno, una vez que hemos terminado de trabajar el rostro vamos a ir con los ojos y terminando el maquillaje de día porque tampoco tiene mucho más. Voy a utilizar un iluminador este es de la marca Pets Vibe es una marca alemana se llama Open Up Your Eye como veis es un o sea el logotipo de la marca es una P y un 2 es una marca que no conocía bueno así que la conocí a través de mi amiga Laura Magnolia en el mundo youtuber y bueno ella ya la lleva utilizando desde hace tiempo y me decía que estaba encantada tenía bastantes productos de la marca además es bastante asequible y este es un regalito que me trajo en un viaje de los que hice a Italia y la verdad es que nunca había gastado nada de esta marca y he de decir que me ha sorprendido bastante me gusta entonces el iluminador ¿dónde lo aplico? lo podéis aplicar debajo de o sea debajo en la zona de las ojeras pero a mi me gusta aplicarlo justo debajo del arco de la ceja ¿de acuerdo? porque me parece que ilumina muy bien la mirada entonces como veis me he aplicado debajo del arco y ahora lo que hago simplemente es difuminarlo con el dedo también haciéndolo un poco como con el corrector entre pequeños toquecitos y un poco extendiéndolo bueno ya me he aplicado el iluminador y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicarme un lápiz de ojos bueno el maquillaje de día lo podríais dejar así para las que queráis ir naturales esto sería un maquillaje muy muy natural y para las que os guste un poquito más arriesgar pues podéis usar un lápiz de ojos este que tengo es de Kler es muy muy baratito de hecho tiene tengo aquí el precio a ver son a ver si lo veis 2,50 no sé si lo apreciáis pero bueno son 2,50 viene también con un difuminador que viene súper bien para hacer los ahumados voy a aprovechar para sacar puntas chicas porque el lápiz está un poco gastado bueno saco punta con este sacapuntas transparente que tiene dos dos entradas una para lápiz fino y otra para lápiz gordo podéis encontrarlo en sacapuntas en cualquier tienda de cosméticos entonces el lápiz de ojos negro me gusta utilizarlo negro pero podéis utilizarlo de cualquier color os lo dais en la línea de abajo vale pues ya una vez que nos hemos dado esta sería mi propuesta de maquillaje de día como veis es muy natural y con el con el detalle de la línea pues quedaría una mirada un poquito más penetrante y le da un toque bueno pues este ha sido el tutorial de maquillaje si queréis ver la continuación del vídeo y cómo reconvertirlo en un maquillaje un poquito más arreglado y de noche pincháis aquí aquí en este cuadradito que hay y bueno pues eso deciros que en la cajita de información tenéis todos los productos que he utilizado para este maquillaje mis enlaces a redes sociales recordaros que estoy en Instagram en Facebook y en Twitter también que tengo un blog periodístico y cultural paoyournalist.blogspot.com y que estamos de sorteo así que os pongo el post al que al que nada pincháis podéis acceder y nada son unos pequeños requisitos simplemente tenéis que ser seguidores de la página de Facebook de Twitter y del blog seguidores de la librería Burma que es la que nos ha pedido el maravilloso ejemplar de la escritora Maruja Torres y poner un comentario con vuestro nombre y vuestro mail para si resultáis ganadores ponerme en contacto con todos vosotros así que bueno pues os espero en el segundo tutorial ya os digo aquí pinchar aquí si queréis ver el segundo tutorial y nos vemos ahora chao